Pues mira, aquí tenemos el hinojo. ¿Quieres que te corte un poco de burbó y lo pruebas? Con burbó también. Vale, vale, pues cortamos un poquito y lo probamos. Yo creo que con lo frutal del verdejo le dará un toque anisado en la boca y va a ser muy divertido las combinaciones que hace el verdejo con el hinojo. ¿Vale? Yo lo voy a probar. A ver cuál te puedo cortar que no esté muy rica. Se abre el vino un poco más en boca y además le da unos toques anisados muy ricos.